Este tango que me lo escucho cuando yo era una, una pirita. Gracias. Que noche llena de astil y de su herida El viento taray un extraño lamento Parece un pozo de sombras en la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garuba se acentúa con sus pocas en mi corazón Y en esta noche tan bufaría y tan mía Pensando siempre en lo mismo me abismo Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla Y olvidarla, la lenguaje no más De la luna Solo hoy miriste por la selva De corazón que han sido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Que noche llena de astil y de su herida No se vea la luz No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la luz Sobre la calle la hilera de fogos Cuando este tormento todavía pasa el viento Empujándome La luna La luna Solo gritiste por la selva Este corazón que han sido con tristeza de tapera Y así Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Y la viento una dotela Me he vivido Como un duende Como un duende Que en la sombra Más la busca Y más la luna La luna Tristeza Si hasta el cielo Se ha puesto a llorar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!